Muy buenas a todos, estoy Erle y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y sí, aquí seguimos en esta tarde de pláticas, de terror, de muchas cosas con mi amigo Andrew, hola Andrew, otra vez Otra vez, ahora sí ya pueden decir que no conocen mal, ¿ok? Y bueno, ahorita, en este momento, vamos a hacer el TAF ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un TAF? Si dijimos uno, bueno, vamos a hacer otro igual Este, en esta ocasión vamos a hacer el TAF de las 20 preguntas ¿Es un 15, güey? Bueno, digo 20 preguntas Sí, sí, no hacemos que sea mío El TAF de las 20 preguntas de canciones A todo el mundo le gusta la música, a todo el mundo tiene sus canciones, que le gusta escuchar Así como también tiene las que deteste escuchar Vamos a hacer el TAF de las 20 preguntas, bueno, TAF sobre canciones Son 20 preguntas y yo creo que empezamos con el TAF Empezamos con el TAF de las 20 preguntas, ese número que va a sonar muy bien Eh, comenzamos, número 1, con la pregunta, con la pregunta más, con la pregunta más típica ¿Cuál es tu canción favorita? Yo, yo, yo no, yo No, así, lo que es que es que me gustan demasiadas, ¿no? Como que, me gustan por cierto, cierto periodo de tiempo, pero el punto de mi cara no, como de que, esa me gusta No Ah, ok Como que, como que, tienen muchas que difíciles de descubrir, ¿no? Sí, muchas que me gustan más a mí, como que son mis favoritas Bueno, a mí, ya lo he dicho antes en algún, en algún video, que yo soy una persona como que cada semana renueva, renueva gustos, o sea, como que un día me gusta la película, a la siguiente semana no, a la siguiente semana otra y así, pues igual es con las canciones Y bueno, la canción de esta semana, que digamos se ha robado mi corazón, es con la que hicimos como que una especie de review o algo así La canción de Riptide, de Riptide, de Bates, Joey, hasta que ya han escuchado la canción, es bastante popular, ya tiene bastantes años Y también la canción de Centerfall, de Sara, es bastante vieja, es como que en plan ochentera, noventera, algo así Y bueno, desde que la escuché, son como niños 2 la película esta, la usó en una parte de sus escenas, la escuché Y digamos que es como que la que me tiene más atrapado esta semana Pregunta número 2, así como también tienes una canción favorita, así también tienes una canción que odias, ¿verdad? Sí, ¿cuál es? La banda, toda la banda, no lo sé Lo digo La que así que no aguanto es, no estoy seguro si se llama Despacio o Despacito la canción Despacito también La banda, la banda, la banda, o sea, Despacito se estaba chidando, pero que se lo pone todos lados Y lo odio, Mertón, ya no lo tolero, no lo tolero Y yo directamente desde que saliera esa canción es como que, es como que naturalidad humana de tiempos modernos O sea, como que cuando salga algo y se hace muy popular, como que a mucha gente le terminan cagando Se vuelve muy mainstream, hasta hipster Y para mí eso es como que, como que no sé, como que directamente no me gustó esa canción desde que la escuché De igual que la pongan con el reggaetonero que la canta Maluma No sé quién es De igual que la canten con Maluma, que la canten con Justin Bieber, porque también la escuché con Justin Bieber De igual, a mí me sigue, a mí me sigue cagando Así directamente Pregunta número 3 ¿Cuál es la canción que te pone triste? Yo escucho mucho De nada, yo escucho mucha música Una de esas es Dancia la Mayón De Scott Cam, Cam Scott creo, no sé, estaba muy bonita Y otra es este, se me fue el nombre, Hurt De John, Johnny Cage ¿Johnny Cage? Sí, esos dos fueron muy sentimentales Y bueno, yo diría que la canción que me pone triste, o sea, la canción que más me deja, me da feelings, sentimientos y todas las cosas Es la de Kari Vuelve a Melasar Directamente, o sea, la gente que de verdad me conoce, sabe que yo le tengo mucho aprecio a los animales, sabe que yo quiero un montón a mis mascotas Y bueno, saben que hace mucho tenía un perrito que se murió, para mí fue como que una, una, algo que, algo muy duro que me pone bastante triste Y esa canción es como que, echarle limón a alguien así, es como por un taco Pregunta número 4 ¿Cuál es una canción que te pone feliz? Ah, no, 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 no hablo nada de Kari Vuelve No, bueno, sí, verdad, pero, o sea, este, sí, una canción, no, no, no te sabría decir, la verdad, no estoy seguro Eh, Drake Bell, parece muy bien, ¿cómo se llama? Creo que es la de Makes Me Happy, creo Que la canta del capítulo Sí, sabes que sí, pero, esa es, sí, creo que es esa, pero sí, está hasta bonita, esa se me pone feliz ¿Esa se pone feliz? Bueno, a mí, igual, igual tiene como que una misma tonadita como que en plan, Drake Bell esta canción Esta canción se llama, Pay Day, eh, esta canción, de, o sea, para la gente que ve mis videos, es la que siempre pongo como que al final cuando empieza la despedida La, eh, o sea, ahorita la están escuchando, el güey que la está editando, por favor que la ponga en este momento Eh, esta canción, o sea, no sé, a mí me gusta, me pone feliz, me alegra y entonces es como que, por eso, por eso me gusta usarla siempre al final de los videos Como que para que la despedida quede, quede, quede feliz, quede, quede algo, algo rápido Pregunta número 5, una canción que te recuerde a alguien Ah, la canción que recuerda a alguien, es más que amigos, y sí, la personita que me dedicó, porque me dedicaron a esta canción Si la personita que está, que me dedicó a esta canción y estaba viendo su video, hola Y sí, a, más que amigos, que es, bueno, de matices, o sea, que me recuerdo mucho Ok, bueno, pues a mí, otra vez, directamente, vuelto, o de nuevo, la canción de Gary vuelve a mí, me vuelve a recordar, específicamente me permito, porque ya sé, yo, yo, no sé si sea bueno, o malo, pero a mí directamente, ponerme triste por, como que por algún tipo de persona, simplemente a mí no me nace A mí me nace más bien, como que ponerme triste por, a mí me nace más bien, como que ponerme triste por, o sea, por algo que de verdad quiero, y en este caso son los animales, por eso esta canción de Gary vuelve a mi carrito, que es como que, como que me puede llegar mil veces más algo que le pase a mis mascotas, que algo que le pase a cualquier persona conocida, familiar, lo que sea, yo soy más animalista que, o sea, porque, o sea, importa más los animales que personas, directamente Pregunta número 6, ¿qué canción te recuerda a algún momento específico en tu vida? Ah, es, a algún momento específico en mi vida, sería, esa persona muy buena, ¿no? Me logra, esta me logra la canción, ¿no? Ah, la canción se llama, Seen It All Before, de Bring Me The High, sin desayunos, por eso, por eso, por eso, por eso Esta canción me recuerda mucho, ya ves que yo juego mucho Smash, ¿no? Ah, ok Hubo un torneo de Smash en nuestra prepa, y yo lo gané, Charlie te gané, y fue como que muy emotivo para mí ese momento, porque yo jugaba, pero no tan en serio, y en el momento que gané, ahorita, fui muy, muy feliz, porque había todos los bebés peleando, y me gané 500 pesos, y era muy feliz, se ganó mucho más Bueno, eh, mi canción, que me recuerda un momento específico en mi vida, en algún momento de mi vida, eh, con todo el mundo, yo creo que, o sea, como adolescentes, alguna vez fuimos como que por nuestra etapa, o algo así Sí, pues esa etapa en la que nos da la mierda la vida, ah, directamente, algunos no quieren salir ni de sus casas, porque, pues como que para qué, o sea, como yo estoy ahorita, pero, bueno, y entonces, hubo un tiempo en el que estaba en esa situación, y digamos que me enferme de algo, que directamente fue como que muy dañino a mi salud Entonces, estaba como que muy delicado de salud en ese momento, eran vacaciones, afortunadamente, porque si yo era escuela, me hubiera probado, me hubiera sacado ya Eh, estaba en vacaciones, y, bueno, fue como que, el momento en el que ya te empieza a ver como que valorar lo que es estar bien, valorar lo que es, yo que sé, poder caminar, o sea, caminar alrededor de toda tu casa Valorar lo que es poder tomar algo sin que te duela algo, valorar lo que es comer algo, o sea, yo lo sufro bastante cuando acabo de esto Pero en ese momento fue como que, cuando estaba tan jodido, que empecé a valorar ya como que todas las pequeñas cosas de la vida Ya, ya no comencé como que a, a vivir nada más porque sí, sino ya comencé a vivir ya más, o sea, apreciando cada pequeño detalle de la vida Valorando ya que, ya cada día que amanezco bien, cada día que, o sea, que no me duele nada, que no puedo ver directo, o sea, que me puedo ver con completa libertad Que puedo comer cualquier cosa, o sea, ya es como que, a partir de ese momento, estaba escuchando la canción, y la canción se volvía a decirla Muy bien, muy bien Esta canción es, de hecho, sí, de hecho, de menos de Álvaro HM, este youtuber que mucha gente conoce así Pero sí, lo quiero mucho a este youtuber Y esa canción, o sea, si la, quien la haya escuchado, sabrá que es algo así como que en plan nostálgica o algo así Pues bueno, esa canción la estaba escuchando en ese momento de mi vida, cuando yo empecé a valorar las pequeñas cosas bellas de la vida Y bueno, pues sí, me hace, me hace feliz y nostálgica esa canción Pregunta número siete, una canción que te sepas completamente de memoria, o sea, que te la aprendiste Me hace, me hace, casi todas las de panda de memoria Ok, ¿caldas de panda? Sí, este, en especial, la de, ah, los seguimientos me llegaron como a un acuerdo Ah, me las hace todas las dos versiones, las dos voces Y otra que me sé muy bien y que amo es Mr. Wild Side, de The Kers Eh, también me las hace Eh, yo que me sé pa' de memoria Pues básicamente tengo, o sea, yo soy una persona más, o sea, ya ves con el tema de que algunas personas son más auditivas, visuales, estés y tal Bueno, yo soy una persona muy, muy auditiva Por lo cual, cuando escucho una canción y me gusta, directamente me la aprendo toda O sea, me sé como que, me sé la tonadita, me sé la letra, me sé cada palca, o sea, qué sonido suena en cada parte O sea, es algo con que, no, no es molesto, es padre porque te sabes todas las canciones Pero sí es como que muy extraño, o sea, es algo que no cualquiera puede hacer Y yo digo, es que como, es que como, es que como no te puedes aprender esa canción si la has escuchado una, o sea, igual si la has escuchado como dos veces Y ya, o sea, y te gusta A mí se me hace algo muy difícil que las personas no se aprendan sus canciones favoritas, o sea Porque, o sea, porque sé, yo me las aprendo directamente a la, digamos que a la primera Pregunta número 8, una canción que te ponga a bailar, ¿cuál sería en tu caso? El caballo dorado, digo, eh El caballo dorado El agrado O sea, así, este, no sé, el caballo dorado, esa sí me pone a bailar, la demás está un poquito difícil Pero el caballo dorado siempre, siempre va a haber un idiota que no lo sabe bailar, ese idiota soy yo Ah, bueno, 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 mi hijo mío, déjame decirte que quieran, ¿no? Bueno, bueno, o sea, ya, eso ya es como un poquito de miedo No sé si te tomaste en la emoción con una chica, o sea, alta Que estaba en plan toda loca, que corría, o sea, ella no daba el pasito, y ella corría Ah, sí, pues, ahí está la chica Y ella corría, y ella me hacía Esa, güey, se creía chapulín, estaba brinqui, brinqui, pero todos damos, no O sea, es que ella no caminaba, ella corría, empujaba Y hacía que yo le bailara mal Sí, pues Me puedo defender Así no se puede Así no se puede, así no se puede, no corran Son pasos Si lo hacen, pena para ustedes Bueno, y la canción que me hace bailar, digamos, que es la de Justin Bieber, así es la de ZOM Número 9 Una canción que te ayude a dormir Ah, mi no llego a dormir, la canción se llama From Perfecting Ay, cómo se abren estos ratos Bueno, se llama From Perfecting Esta está bonita, me gusta mucho Aunque la letra en sí tiene como que algo muy oscuro, algo muy, ¿cómo se llama? No, no, no sé qué, como que muy profundo Este, la bonadita y el lyrics No, porque está aburrido No, no sé, ya sé Ok, déjenme la Sí Bueno, a mí, algo que ya habíamos hablado probablemente en el video pasado Probablemente en el próximo video También en cuanto a sus anécdotas de la paraíso y del sueño No sé cuándo lo verán O sea, quiero Es el sonido blanco Este sonido blanco es exactamente igual o una especie de sinónimo Para el sonido de la estática Por ejemplo, este sonido que no son es cuando prendes la tele Bueno, la tele activa, ahorita hay un sonido de un día Una tele activa que te escuchaba como que era estática como que te ayude a dormir O algo así Este sonido a mí me ayuda a dormir Lo uso como plan música relajante Número 10 Una canción que te guste el secreto Así como que la escuchas pero a muy bajito volumen en tus artículos Para que nadie te vea ni te escupa o algo así Bueno, yo tampoco no tengo mucho como No me puedo defender mucho en esa pregunta Porque una canción que me gustó el secreto es Quiero que me quieras O sea, hay una canción Hay una canción que se llama En inglés, en plan rock En plan con una banda chida Pero esta canción la sacaron como que para la película Rudo y Curzi Estuvo muy de moda esa película En su tiempo Así como igual sacó una canción No sé si fue soundtrack De la canción o algo así Pero creo Pero está acá en esa canción La canta de Gael García Es de banda Sí Y me gusta como que así muy Muy, muy, muy en secreto La canción Pues ya no entiendo Ya, 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 ya Igual ya lo supieron un montón de gente Pero bueno, ya, ya no es secreto Es como que una canción Que antes me da pena escuchar Número 11 Una canción con la que te sientas identificado Ah, yo me siento identificado con La canción se llama Sunbuff Loser of the here Y The rest of us Ambas de ese popland Porque si ustedes escuchan mucho de ese popland Ya se escuchan mucho de ese popland Ya se escuchan mucho de los chavos Y yo ya no estoy tan chavo, ¿verdad? Pero sigo estando joven Un chavo loca Y la que digo yo que me identifico más Es The rest of us Ah, porque es como que una canción De, para como que los Digo, los Hasta leyes dicen Los perdedores, los geeks Todas esas personas Que fueron clasificadas, ¿sí? Fue una canción dedicada para ellos Y yo, yo entro en ese popland Y 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 bueno, una canción que me identifique Es una canción de mi grupo favorito Green Day Que lo llevo años escuchando Esta canción es poco conocida De ellos Cora menos de dos minutos Es la canción Por su sigla Lo que significan Significa Pop, Up, And, Die O sea, por su traducción O sea, no sé si tú lo quieres traducir Porque tiene más conocimiento en el inglés Pop, Up, And, Die Ajá Jódete y muere Jódete y muere Yo no me ando con Con cosas de que No, no, o sea Igual no me cae llente O sea, no voy chico O sea, no, no Yo directamente a los otro Por eso Número 12 Canción con la que Antes amabas Y ahora odias Con toda tu alma Esto me ha dado mucho Es que no me voy a ir a ver No me voy a hacer mucho ¿Cuánto? La de Baby Baby de Justin Bieber También opinamos igual En esta canción Es que como que cuando fue el hype Se hizo popular Pero esa no No entró como que en mi categoría De cosas que odiamos Es que también tienen que entender Teníamos como 10 años Eramos niños de quinta de primaria Todos mecos Era la primaria Era la primaria Que en aquel entonces O sea, era como que Degrasante Que en aquel entonces Te gustaba Ahora en Justin Bieber Y yo sé que ahorita Mucha gente le gusta Pero no la quiere No lo quiere admitir Yo no sé Claro que yo Bueno, yo no No, yo no puedo decir Que soy Bieber Porque no es como que lo vea ahí Pero sí, me gusta bastante Me gustaba la canción Baby Pero ahora ya Como que Bueno Ya, ya Número 13 La canción de tu disco favorito Bueno, más simple ¿Es tu disco favorito? Ah, mi disco favorito Yo tengo varios Yo escucho mucha música en inglés Y las otras que escucho en español Son básicamente No sé Panda Motel Una canción de Motel Nada más una Porque ya están más muertos Que sus sentimientos hacia mí Y ya Básicamente ya Y lo demás es por inglés De Panda Me gustan los álbumes Mucho Es el de Bonanza Y San Gabriel De Bonanza me encanta la canción De La ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre A la noche de la mesa triste Ahí está Y de San Yere Fría Que es otro álbum Me encanta La canción De Nuestra prisión Y de inglés De los cantantes en inglés Me gusta mucho la de Taking One for the Team De Simple Plan Y me encanta la de Perfectly Perfect Ok Sí, es intervio De esas no las he escuchado No, no, yo sé que no Pero Y bueno Mi disco favorito Es el De Green Day Es el One's Century Breakdown Como el siglo XXI O algo así No, no, no No sé Así que tengo que ver en eso Es más leche aquí Lo tengo Déjenme Lo traigo Es este disco Igual no se entiende bien Por la Plus Es de Green Day Y Mi canción favorita De este disco Es la que tiene el mismo nombre One's Century Breakdown No sé No sé si se veía así Pero Pero Bueno Pero este disco Me lo regaló Bueno Le agarré mucho cariño Tanto a sus canciones Como al objeto material Difícil Y físico Por así decir Porque me lo regaló Una persona A la que En aquel entonces Yo quería bastante Y Y Y Y Y Y Y Es que me voy a poner triste ¿Te da risa? Ah, te da risa No sé Puedo tocar Con la flauta ¿Cuál era la canción? No sé Pero eso no repetía Silas Sol Silas ¿El hilo de la gira? No sé Puedo tocar una con la flauta Que no me acuerdo su nombre Ok Y en guitarra Puedo tocar Porque todavía podemos Porque todavía podemos Hacer una misma Ok Yo Soy una persona Muy Tonta Muy manca Para los instrumentos De hecho Esto que me la quise Es una guitarra de la Porque me vas a parar Con una guitarra acústica Soy pésimamente malo Lo dejé directamente Porque No tengo coordinación Esta mano O sea No sé si me puede Tener mi ñique O sea A ver Mueves mi ñique ¿El izquierdo? Ajá No, el que sea Lo puedes mover así Fluidamente Pues el miedo se da El miedo se da como que Un pequeño lag Tiene un pequeño lag Para moverse de aquí Aquí O sea Por eso Se me Mira Yo me rompo Por eso se me dificulta Bastante tocar instrumentos Soy muy inmenso Para tocar los instrumentos Pero una canción Que me Aprendí estos últimos días Cuando estuvo de moda Con la película de Robert Es la que ya habías mencionado La de Yonica La de Porque está fácil De equipar Es fácil para el miedo De tocar esa canción Número 5 ¿Es una canción Que te gustaría cantar A un público? Me encantaría Me encantar Concedimientos Para un común acuerdo De tandas Y When you were young Dedicated Ok Bueno Yo siempre he pensado O sea Para esa pregunta Y el tema De que tú cantes una canción Yo siempre he tenido Como que la Digamos como que El sueño perverso De que si algún día Se inventan los viajes En el tiempo Podría viajar en el tiempo Al momento En que una canción Fue creada O bueno Igual no fue creada Apenas de que está siendo Hecha una canción Escrita por el autor Yo que sé Igual y matarlo En ese momento O igual y robársela directamente Y ya O sea Hacer esa canción Como que mía O sea Entiendes Como que me gusta tanto Que me hubiera gustado Que esa canción Viera sido mía directamente O sea Directamente Robársela De alguien del pasado Y traerla O sea Y que ese crédito Se me quede a mí O sea Yo siempre te digo Como que este sueño Perú Sería chido Sería chido Como que esa canción Tú la hubieras hecho Y que la gente Te hubiera conocido Por esa canción Ah Podría salido Lo de alguien Exactamente Pero ahora Ya está en ese video ¿Qué? Bueno Sí es posible Sí es posible Y bueno Esta canción Igualmente Que yo canto horrible Por eso Por favor Está la pose Porque igual Me gusta mucho Es Freestyle De Ben Shores Ya veo En serio En serio En todo tiempo En todo tiempo Número 16 Una canción Que nadie espera Que te guste Igual te es culpa Ahora que yo Pero tú díla Tú díla Con toda confianza No me gusta Sorry Desde este video Buena canción Y fue la canción Que nadie espera Que a mí me guste Yo creo que es la de I'm in here O sea Es una canción Cantada por una Por una chica santa Es muy conocida Pero O sea Es como que una canción Muy profunda Triste Tenacónica O sea O sea Todo Es como Tombler En una canción Esas especies De sentimientos Y por qué pienso Que muchas personas No crean Que a mí me guste Porque yo soy una persona Muy Digamos como que Muy No puedo decir Que fuerte Fuerte en ese aspecto Pero sí que es muy difícil Que me ponga triste Y esa canción Es para ponerse triste Es como que No sé Siento que no muchos Me creían Que con una canción Yo me puedo poner triste Y es verdad Que a esa canción Me gusta escucharla Como que de vez en cuando ¿Verdad? ¿Se asumió con esa canción? Sí ¿Verdad? 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 Es cola De la Del rey ¿Cola? De la Del rey A la Del rey Ustedes Desde la primera vez Desde la primera vez Que lo escuchen Se van a quedar con cara De nomás ¿Por qué? Porque el primer beso Dice Pusito My pussy tastes like pepsi cola My pussy tastes like pepsi cola Es el primer beso Es el primer beso Imagínense como estaba Además de la canción Ok Número 17 Una canción que te recuerde A tu infancia A la intro de Pokémon El primerito La primera intro de Pokémon Y para los que van a ver Mi villano favorito Hay un easter egg Ahí les Una referencia Se los juro Para Pokémon Se los juro Para la primera intro Va a pasar un perrito Corriendo entre las piernas De una señora Es neta Pongan atención Y es neta Sale el perrito Ok Esténse atentos Bueno no sé si Para los que llevaron Ingles en su primaria Bueno aquí en México En inglés En las primarias Es como que muy Como que tan así Como que muy lo básico Y todo eso A mí me O sea no sé si Les toca a ustedes Pero o sea El típico libro de inglés Que tiene un típico disco Y ese típico disco Es el que siempre trae El profesor con una grabadora Todo pedorro Todo pedorro O sea que ahí tiene La voz es de loquendo Hablando inglés Y todo eso Ahí Tengo muy grabada Una tonadita De ese disco O sea ya vi que Te ponían lecturas Y también te ponían canciones Bueno pues una canción De ese disco Que en la puta vida La he encontrado O sea la he buscado He escrito su letra Me aprendí la letra Me aprendí toda la tonadita Y todo Pero no la he encontrado Bueno pues es una canción No sé yo Yo supongo que se llama La de Se llama I love the bitch O algo así Es una canción simple De niños Literal Pero de suerte Me quedé enamorado Con esta canción Y nunca la he podido Volver a Escuchar Porque Pues no tiene Ni copyright Esa canción Número 18 ¿Una canción que te guste Que suene en tu hora? En mi boda Si es que algún día Te tienes plan de casarte ¿Cuál canción tú gustarías? Ah bueno Ustedes que pusieran You and Me De life house Y el look after you De love for you Ok Bueno En mi caso Si es que algún día Me llevo a casar Por ahí Otra película Que tal vez No creerán que me guste Pero me gusta Son las de crepúsculo Soy una de esas fanáticas Bueno De esos fanáticos Perdón Que me pasen Me guste mucho Tanto son trato De esa canción Como Como las películas De esa saga Es como que Bonita Y romántica Esa ramaquita Me llevo a casar Llevo a tener una esposa Decirle que Hasta los mil años La voy a amar O sea Pasando los mil o uno años Ya va ahí Y perdón Porque el video Se vea tan jodido Es porque se nos acaba De ir la luz Y estamos con el reemplazo Se nos acaba de ir La luz del cielo Sí Del sol se apagó Y directamente Estamos En contra de eso Número Y sin luego Una canción Que te gustaría Que suene En tu funeral Me gustaría Escuchar en el funeral Sería Libre pastoreo Ok La mía Sería Seasons In the zone Es una canción Vieja también Ya saben que Yo soy un poquito Gifter en ese aspecto Me gustan canciones viejas Sí Me gustan viejas Y si sería Seasons In the zone Los que la hayan escuchado Saben que suena un poquito Triste y melancólica Pero es como que Es como que Bonita Tonadita Triste Y alegre Es como que Una combinación muy extraña ¿Sabes? Y por último Canción número 20 Una canción que te gusta Escuchar mientras manejas O mientras viajas A mí me gustan Tres Las tres por diferentes razones ¿Verdad? La primera Sería este Hombre de Lapa De Panda La segunda In Too Deep De Some 40 Paul Creo Y La como que más Que quizá Que te no conozca Leaving California De Boy Club Girls ¿Por qué Leaving California? Porque yo soy de California Y Viajo Más o menos Seguido Y si me da Un poquito En el corazón Cuando me tengo que ir Y escucho Esa canción En el avión No me siento tan mal Es como que No está Un bonito recuerdo Y fue una canción Que me gusta Y escuchar Bien Bueno Este Reconocen Que alguien se sabe Que estoy aprendiendo A manejar Y ya va tocando Es difícil Aprender a manejar En escándalos Míos Como peligroso La paso mal Sí Pero digamos Es una canción Que siempre me gusta Ponerla como que para De armarme Porque no sabes Que se pone tenso Si se pone bastante tenso Las cosas le salen mal Igual también Apropella un niño Pero no pasa nada Es una canción Que se llama Foxyzone O sea Este personaje De finalizar predates Es este Foxy Así es El youtuber Town gameplay Hizo una canción Llamada Foxyzone Es muy bonita Muy relajante Para mi Y es la que me gusta Escuchar mientras voy Ah Mientras estoy aprendiendo A manejar Es como que Es como que me relaja Me pone En mi status quo Para que pueda Manejar sin atropellar Gente Ni niños Ni nada Es muy hermoso Hasta aquí el video Del día de hoy O sea Este video Parece que lo estamos grabando En todos estos videos Parece que lo estamos grabando En un mismo día Porque llevamos la misma ropa Es verdad Pero Pero pues bueno Ustedes lo van a ver En transcurso A lo mucho Un video por semana Para no quedarme Sin contenido tan rápido Y Bueno pues nada Que no me extrañen Exactamente Para que no me extrañen Y darle así más tiempo Para que él haga su canal Convénzcanlo De que haga su canal Y Lean su libro Claro que sí Los dos Están abajo en la descripción Les permiten tener su canal Para el entonces Que ustedes vean Este video Y bueno Espero que les haya gustado Si es así por favor Toca el me gusta Y suscríbete Añadete en el canal Para ver más Mejor videos así Añadete en todos Los links que hay En la descripción Y bueno Quizás esta sea la última vez Que vean Como que en un tiempo Quizás vuelva No prometo mucho Ya si no lo vemos Por aquí Lo vamos a ver A través de Sky Que para algo existe Ok Y pues Nos vemos gente Hasta luego Tenemos que volverlo A tener pronto En el canal Con más historias Bye Bueno más historias De terror nocturno Por favor Por si Para que de más ¡Corte! 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 ¡Corte!